Hola, soy yo, es mi Dios Benavides de grado 8.5 y hoy voy a mostrarles mi proyecto de emprendimiento Primero comenzamos con una botella de 20 cm de largo y 5 de ancho Yo escogí esta botella porque se veía más bonita y más estética pero se puede hacer con diferentes variedades de botellas Escogí un lazo amarillo y lo puse alrededor de la botella y encima le pegué pedazos de foamy escarchado Luego rasgué unas hojas de revistas y le pegué ojos encima para que fuera más llamativo Luego saqué una tira de papel barilete morada y la puse en el pico de la botella Terminé de decorar la botella con foamy rojos y amarillos escarchados Hasta luego y gracias